El otro día en el Parlamento me dijeron que fue larguísimo mi discurso, pero al lado del de Freddy me va a decir que me quedé corto. Mal de mucho con suelo de tonto. En el caso tuyo fue largo, pero interesante. Y creo que está bueno este contrapunto que tenemos con la ACA. Yo a la red celular no he maleducado, sino que estaba viendo un resumen que me mandó Nacho Gufa de las cosas que nos habían planteado la vez pasada y que, bueno, las que se habían cumplido y no se habían cumplido. Fernando fue por lo demás elocuente en muchísimas cosas que coinciden en lo que hemos podido hacer y en lo que todavía falta animar. Yo me quiero quedar con un concepto que tú dijiste agradeciéndole a la familia Mastropierro que nos reciba en esta zona tan linda. Tú hablaste de lejos y cerca. Para mucha gente acá podía ser lejos. Lejos y cerca también son conceptos que se pueden utilizar no de una manera en la distancia, de manera afectiva, de manera anímica. Y quiero centrarme en dos o tres cosas para mí bien interesantes. La lejanía o la cercanía de un gobierno para con la producción. Lo que queda claro es que hay una cercanía con la producción. Alcanza con ver aquello. Miempre el gobierno que no fue planificado, que vinieron porque sienten compromiso y sienten el deber, como con muchas otras tareas que tienen, pero de estar aquí presentes en la cosecha de arroz. Dentro de esa cercanía, el relato que se hacía por parte de Freddy, en nombre de la ACA, de las cosas que hemos cumplido y las que no hemos cumplido. La competitividad es un tema de cercanía o lejanía en la capacidad de estar a nivel de tener una franca competencia con otros países del mundo. Y no me quiero sacar en las ojos de la pesuña porque no se trata de eso, porque la gran parte de las cosas que tú mencionabas son tareas de hoy. Algunas con más dificultad, algunas con más independencia y otras no tanto. Por ejemplo, este tipo de cambio. Este tipo de cambio tiene un porcentaje menor en la incidencia de las medidas del país. De hecho, ha habido un acuerdo con tanto con la UTE, con Antel, en la compra de dólares. Ha habido una intervención del Ministerio de Economía, pero hemos tenido un ingreso enorme de dólares por las exportaciones y ahora en estos últimos meses por finismo. Por suerte. Obviamente que es un trabajo en el cual todavía no estamos lo suficientemente cercanos para tener esa cercanía con la competitividad. Tenemos cercanía porque estamos construyéndola. Y Fernando me ahorró el trabajo, pero yo venía mirando medio lejos del 329 y ahora le escribía al Ministro de Transporte y me dice que para el año que viene estaría pronta la unión de la Ruta 6 con el puente del 329. Y eso va a generar un acercamiento muy grande. La delegación de ministros de Economía, de Relaciones Exteriores y de Transporte en Brasil. Eso lo que trata es de tener más cercanía. Específicamente, Richard, vos sabés, al presidente Lula le hablamos de la posibilidad de tener el aeropuerto binacional en Rivera. No los quiero aburrir porque el otro día hablé del tema, pero es la posibilidad de que los vuelos de cabotaje brasileños estén subsidiados y por ende tendrían más interés en llegar a Rivera. Los que mencionaban tanto Freddy como Fernando de la navegabilidad de las lagunas. Por acá está Poderé, que siempre estaba muy involucrado y pendiente trabajando con el tema. Y también la del puente. Con esas cosas, cuando tú lo estabas diciendo, me acordé de un dicho que decía mi abuela paterna, que dice que vos podés arrimar el caballo hasta la cañada, pero no lo podés salir a tomar agua. Lo que estamos haciendo nosotros es llevando el caballo hasta la cañada. Veremos si del otro lado el gobierno brasileño entiende que esta sobra es muy menor cuantía. Porque si hablamos que el canal de San Gonzalo, el dragarlo, cuesta 8 millones de dólares, es muchísimo. Quiero decir, es muchísimo 8, creo que es mucho menos. Y en Brasil eso es nada. Es una decisión política. Por eso el presidente Lula que nos invitó a Brasil, dijimos, no, vamos a mandar primero los equipos para que vayan haciendo lo que hay que hacer. Y ahí estamos, me parece, cercanos. Ni que hablar ahora cuando estemos inaugurando el puente Sobollatí. Ahí va a haber una cercanía muy grande. Con respecto a lo que nos planteaban el año pasado, y nos plantearon la reunión hace poco tiempo en Suárez, no sé si hace poco tiempo, pero el tiempo pasa a veces volando, a veces lento, con la ruta de los bitrenes. Bueno, hay una ruta que está con capacidad y hay otra que no, que habría que hacer un va y paso, hacer dos puentes nuevos. Estamos estudiando eso al respecto. Porque, como bien saben ustedes, estábamos con 159 puentes entre nuevos y que van a ser intervenidos, y hoy estamos superando los 227. Cercanía o lejanía también es en la capacidad de que una familia que vive en el campo tenga la posibilidad de estar comunicado. Más de 80 y pico de antenas y radiobases donde no existía ni internet ni teléfono. Se llevó fibra óptica a, para que pueda tener banda ancha, a triplicamos las escuelas. Banda ancha, perdón. Triplicamos las escuelas con respecto al 2019 y eso es cercanía. Y por eso, siempre que venimos acá, sacamos apuntes. No nos vamos satisfechos con lo que hicimos porque es el deber nuestro. En realidad es un compromiso electoral, un compromiso que después lo vamos reanudando en las reuniones que tenemos sectoriales y las vamos ejecutando. No todo lo justo es posible. Por cuestiones económicas o por cuestiones prioritarias, no todo lo justo es posible. Y uno de los grandes dilemas del gobernante es justamente que lo justo de alguna manera es lo posible. Y ustedes habrán visto que en ningún momento de este gobierno, tal vez así que ahora nos veníamos acordándonos con Javier y con Álvaro, que nosotros nos enteramos de la pandemia en una cosecha de arroz, en la de la familia Pinsach, cuando empezamos a volver un 13 de marzo del 2020. Pero nunca le pusimos excusa, porque no nos gustan las excusas, porque uno tiene que asumir el tiempo que le toca vivir. Y después de toda esta pandemia, y Freddy también lo mencionaba en el discurso, tenemos cercanía en que el entender que cuanto más plata tenga en el bolsillo un ciudadano, un productor, es mejor para él y mejor para la comunidad. Y por eso es que propusimos esta rebaja de impuestos, porque es justa y porque es posible. Y no solo se benefician personas, sino que también se beneficia la empresa. Y que se beneficia la empresa del agro, dicho sea paso, la Federación Rural tenía hace tiempo un reclamo y se cumple con ese reclamo para que estas empresas se vean beneficiadas. Y por último, y quizás lo más importante para todo lo que hablé, y no por reiterativo deja de tener valor, por lo menos para mí, es la cercanía en la comprensión, no de una producción. La producción es parte de la ruralidad. La ruralidad es mucho más grande. Es vivir en el campo, es tener las raíces en el campo, es querer que sus hijos y sus nietos se puedan mantener en el campo, es mucho más profundo. Es el beneficio de la escuela, que se puedan hacer criollas, como se me reclama en Isla Patrulla, Pérezito, que estás ahí atrás. Como se reclama de la conectividad, como se reclaman todas esas cosas. Y saben qué, y esto ustedes lo tienen claro, y por eso lo voy a decir tranquilamente, si hay algo o si hay un grupo de personas que tiene cercanía con la ruralidad, es este gobierno, que en ningún lado, en ningún lado, le da ningún prurito, como lo decíamos el otro día en el Parlamento, y en todos lados, que sabemos que si al ladro le va bien, el país le va bien. Y eso se comprende. Gracias. 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 Gracias.